El colorido y la masividad son ingredientes principales en la celebración de la fiesta de la clase obrera. Los colectivos laborales se preparan para la gran celebración del día primero de mayo. Como parte de las iniciativas en la Plaza de la Juventud del municipio de Bayamo, se realizó un festival de carteles donde los trabajadores dieron muestras de entusiasmo y alegría con disímiles propuestas para engalanar los festejos. Sindicalistas de todos los colectivos laborales presentes en la cita patentizando el lema a la patria, manos y corazón, se empeñan por hacer de este día la mayor fiesta proletaria que merece el pueblo trabajador. Destacan en la emulación el sindicato de energía y minas con el tercer lugar, la alimentaria y la pesca en el segundo peldaño y se alzó con el primer lugar el sindicato de los agropecuarios forestales y tabacaleros. El mejor cartel fue para el sindicato de civiles de la defensa. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.